7 de noviembre de 2020 Esto es Huesca Casi hace falta un barco para circular por Huesca Hay zonas con más de dos palmos de agua justo, justo para pasar con el coche El vehículo de delante es una buena referencia de la cantidad de agua que hay en el asfalto Lo que tenía aquí en el lado izquierdo es que hay menos agua Pero así aprovecha y debe lavar los bajos que hay menos de dos palmos de agua y debe lavar los bajos 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 Gracias por ver el video. Vamos por la circunvalación al llegar al Hospital San Jorge y encararemos Martínez de Velasco a la derecha para ver cómo está esa zona. La temperatura es de 12 grados, para hacer pleno noviembre no hace frío, pero la cantidad de agua que está cayendo el sábado no ha caído en todo el año. Gracias por ver el video. Veamos que se suelen inundar cuando nieve mucho. Y ya podemos apreciar a lo dejos que la policía local... Ha costado la calle... Porque el alcantarillado, los desagües que el ayuntamiento ha modificado varias veces, no deben aguantar... Vamos a verlo más de cerca... No deben aguantar toda la cantidad de agua que le está bajando... Juan 23, Martínez de Velasco y la calle Alcoraz. Juan 23, Martínez de Velasco y la calle Alcoraz. Juan 24, Martínez de Velasco y la calle Alcoraz. Juan 24, Martínez de Velasco y la calle Alcoraz. La policía local se está ganando y viene el pan, bajo la tremenda tromba, que ahí lo tienen, el coche de la policía local está cruzado para que la gente no atraviese el pantano que se está liando allí. Si sigue lloviendo como lleva lloviendo este rato, al final cortan el acceso porque será un pantano. Y la policía local directamente ha cortado la calle. Y así es Huesca. Punto Huesca. Gracias. Gracias.